Buenos días, eso es una idea equívoca tuya, lo que pasa es que tú te fuiste de vacaciones y cuando llegaste yo me fui, nos cruzamos y por eso tú crees que... ¿Cuánto tiempo que no nos vemos? Como dos meses, te conectaste, ¿cuándo te fuiste de enero de vacaciones? Como el 8 de enero, desde ahí que no nos veíamos. Uy, que a todo tiempo para ser la persona que veo más después de mi familia, no verte en dos meses, impactante. Muchísimo, así que estoy muy contento. Qué bueno, te lo agradezco, te agradezco la atención. Por supuesto. Ya, mira, hasta no lo... Yo te acepté. Estamos contigo, sí, ya estamos conectados por Instagram Live también, aparte de estar, por supuesto, a través del FM en todo el país y en todas nuestras plataformas, haciendo lo más importante de la última jornada. Ya, pero como las cosas no cambian, retomamos nuestra rutina hablando de COVID. Increíble. Como siempre. Bueno, vamos a cumplir un año, mañana se cumple un año. Mañana, justo. Sí, yo me acuerdo cuando en enero de 2020, yo hablaba del COVID, cuando empezó a circular en China, yo encontraba que tú me mirabas como con un poco cara de, como de, ay, ¿qué le da con esta cosa del virus? Sí, por supuesto, pero si era así. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, estaba de vacaciones el año pasado, estaba con un amigo mío, y mi amigo me dice, es que hay un virus en China, pero sí, pero típico, que salen virus acá rápido. Siempre hay unos virus raros en el mundo asiático. Siempre hay unos virus raros, que tienen como nada, y parece que este tiene súper poca mortalidad. Es como una gripecita. Como que se enferma uno, pero no, no, como que te enferma y grave, pero no se muere la gente. Bueno, aquí estamos. Bueno, aquí estamos, aceptando la derrota. Oye, te voy a decir que el domingo, no sé si el sábado o el domingo venía un artículo de Nemol, bien bueno, pero bien, bien bueno, como repasando lo que hemos aprendido con respecto al COVID. En todo este año. Ah, qué buena, sí. Nosotros que hemos seguido, incluso que hemos seguido harto el tema, había varias cosas bien buenas. Está bueno, porque en rigor, al principio sabíamos tan poco y encontramos que había tantos años. Que era una enfermedad respiratoria y en realidad es multisistémica, una serie. Que si la mascarilla servía o no servía, por ejemplo, ¿te acordás de ese problema? El debate a comienzos de año. Sí, además no era solo acá, era todo el mundo, sí, increíble. ¿Y por qué no hablamos de esto mañana? Porque mañana es 3 de marzo. Porque mañana se cumple un año. Sí, claro. Ya, vamos a ver. Un año desde el primer caso en Chile, claro. Que hemos aprendido. Ya, pero ¿qué ha pasado ahora, en lo inmediato? Por quinto día consecutivo, ayer se informaron más de 4.000 casos nuevos de COVID-19. Fueron 4.082. Se reportaron 88 muertes asociadas a la enfermedad. Y entonces, ante estas cifras también hubo anuncios con respecto al plan Paso a Paso. 40 comunas van a retroceder desde el jueves. 3 van a pasar a preparación. 23 a transición. Y 14 a cuarentena. Y en la región metropolitana hay 7 comunas que van a retroceder a fase 2. Santiago, Ñuñoa, La Florida, Puente Alto, Estación Central, Cerrillo y San Pedro. Se dice rápido, pero eso significa cuarentena el fin de semana. Cuarentena el fin de semana, sí. 2 millones de personas de Santiago y nos van a quedar con cuarentena los fines de semana. Oye, muchas gracias a toda la gente que está comentando en Instagram Live. Mucha gente que te saluda con esto. Está feliz porque volviste. Muchas gracias por los saludos. Que estoy, no alcanzo a ir viéndolos uno a uno. No, tranquilo. Yo lo, yo, yo hago se pega. Saludos. Tú, tú haces la RPP. Desde Iquique nos saludan. En Iquique nos escuchamos por FM y por Instagram Live y por cualquier otro. Están saludando desde Puerto Montt también. Mira qué bueno. También nos escuchamos en FM en Puerto Montt. Viste, ya. Entonces, 20 comunas, eso sí avanzan en distintas partes del país. Ya. Ya ayer en entrevista en T13 Central, en el noticiario, el presidente adelantó que quiere extender el estado de excepción que rige desde el 18 de marzo del año pasado. Que era una duda, una duda que andaba dando vueltas ya un par de semanas, porque se vence el plazo. Claro, durante el día el vocero ya había dicho que lo más probable es que se pidiera extenderlo. Esto incluye, por ejemplo, que puede haber toque queda. Y vence el 13 de marzo la idea de extenderlo por otros 90 días para evitar la propagación de los casos de coronavirus y también ayudar al orden público en la Araucanía. Sí, es curioso el cruce que hizo el presidente, porque lo hizo anoche en la entrevista. No había sido explícito sobre ese tema, a pesar de que el gobierno ya había reconocido la semana pasada que los patrullajes conjuntos que se están haciendo en la Araucanía se hacían en función de las autorizaciones que tiene las Fuerzas Armadas a partir del estado de catástrofe. Y eso era un implícito. Pero distinto es decir que va a renovar el estado de catástrofe y que además va a aprovechar de operar en la Araucanía en términos de orden público. Sí, sobre todo porque esto además genera mucho duelo. O sea, el entrecruce del tema... No genera un debate que no tendría que ser debate, definitivamente. Porque quién se va a oponer a que se mantenga el estado de catástrofe. O sea, yo sé que hay gente que se opone, porque hay gente que se opone a que sigan las cuarentenas, a que sigan los toques de queda, etcétera. Por supuesto, pero desde el punto de vista político en el Parlamento, ¿quién se va a oponer? Lo que pasa es que si no hay estado de excepción, tú no puedes, por ejemplo, poner cuarentena. Exacto. El estado de excepción es lo que permite tomar esa medida. Exactamente. Entonces, yo sé que hay gente que se opone a las cuarentenas, y con buenas razones en algunos casos, pero políticamente hablando, nadie se va a oponer. El problema es que si se cruza la Araucanía y se cruza el orden público para las Fuerzas Armadas, ahí hay un problema. Bueno, de hecho, hoy día la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sesiona para conocer la justificación sanitaria de mantener el toque de queda, como además cumple un año esta medida, hay que consultarlo con el Congreso. Entonces se le preguntó al presidente si efectivamente tiene los votos para aprobar la extensión, dijo que espera que sí, y se requiere mayoría simple del Senado, pero como estábamos hablando en el Partido Socialista y en el PPD al menos, tienen dudas de votar a favor si esto se empieza a cruzar con el tema así. Como decía Carlos Montes, el senador, si es para objetivos que no compartimos, ¿cómo militarizar? No. Así que ahí hay debate. Ya. Nuestra ex-columnista Isabel Anidad me dice, y me manda la columna de ayer de Lucho Cordero, la segunda, y dice que para las cuarentenas lo relevante es el Código Sanitario. Entiendo que para, por ejemplo, para restricciones de movilidad, por ejemplo el toque de queda, sí se necesita el estado de catástrofe, no el Código Sanitario, pero... Bueno, por eso es interesante... Siempre es bueno tener un abogado cerca. La Comisión de Salud es precisamente eso, es lo que quiere indagar hoy día, la justificación para qué se necesita desde el punto de vista sanitario, mantener el toque de queda y probablemente el estado de excepción. Te manda saludos Joaquín Lavín. ¿Joaquín Lavín? Sí, por Instagram. Mira. Saluda, el alcalde de las Condes. ¿Padre o hijo? El que tiene el tic, el tic azul. El verdadero. El verdadero, como si el otro no fuera verdadero. Joaquín Lavín Infante, digamos. Saludamos al alcalde, entonces. Ya. Continuamos, es lo más importante, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Y las vacunas. Ay, perdón que se me mueve la cámara. Está saludando, está revisándolo, por eso se mueve la... Sí, estoy revisando los comentarios. Muchas gracias a todos los que están comentando. Es que malo nuestro apoyo, porque baila. Sí. Ya, las vacunas. Es bueno para bailar, pero es malo. Claro. Ya, las vacunas. La buena noticia es que ya estamos llegando a casi 3 millones y medio de personas que se han vacunado. Sí, porque pasa... Pasan a 433.000. Exacto, pasan a los 3.400.000. Bueno, buena cifra. Buena cifra. Además, ayer volvimos a como aumentar, más de 160.000 vacunados, una cosa así. Pero, ya, y esta semana es el turno de los trabajadores de la educación menores de 40, de los adultos entre 60 y 64 años, y las personas dializadas y trasplantadas mayores de 16. Pero, el Ministerio de Salud informó que las negociaciones con la vacuna Johnson & Johnson, que es la que se aprobó el viernes, que Estados Unidos aprobó el viernes, la FDA. El viernes, la FDA, sí. Claro, y se espera que se apruebe próximamente acá en Chile, en el ISP. Bueno, pero que las negociaciones con esa vacuna se encuentran demoradas, así que se desconoce la fecha en que podrían llegar esas dosis. A mí me gusta esa porque... Una dosis. Porque es una sola dosis. ¿Qué te importa una dosis? Nada, lo encuentro que es burocrático nomás. Ah, ¿por tener que ir dos veces? Sí, Diego, para que quayas listo. Ya, chao, te olvido. Ya, de una. Sí, no importa. Yo tengo la impresión de que voy a ser la última persona en vacunar. Bueno, con Johnson & Johnson, porque pregunten acá, si cerró contrato con Johnson & Johnson. Johnson & Johnson hizo estudios de fase 3 acá. Exacto, en la Universidad de Chile. Por lo tanto, se supone que hay ahí un cierto privilegio. Sí. ¿Cierto? Como para cerrar el contrato, pero el contrato no está cerrado. Más que el contrato no esté cerrado, claro, no. Tan demorado. No está listo todavía. Ya, ahí está. Entonces, eso por una parte. Después, también podría atrasarse la llegada de las dosis de las vacunas de AstraZeneca. Las vacunas de AstraZeneca llegan también vía COVAX, que es este pozo común de vacunas que es común para todo el mundo. Pero el problema es que hay alguna dificultad en la planta de México. Claro. La planta de producción de la vacuna de AstraZeneca para Latinoamérica. Exactamente. Entonces, hay un problema ahí. Entonces, desde el gobierno han dicho que por el momento tenemos una buena cantidad de vacunas para seguir con el plan masivo. Se está negociando con la vacuna Sputnik, la rusa, CanSino, también con COVAX, pero también se le está pidiendo, precisamente porque podría estar, a ver, demora en distintos frentes, se le está pidiendo a Sinovac que adelante el envío de las vacunas proyectadas para el segundo semestre, porque son 10 millones primer semestre, 10 millones segundo semestre. Adelanteme. Claro. Adelanteme 4 millones. Para que no nos quedemos sin. Claro, 4 millones para poder seguir con el plan de vacunación así como va. Claro, y si después llegan las otras, se calza y más o menos se mantienen las cifras de 30 millones para el año, ¿no? Claro. Entonces, lo que están pidiendo es que les adelanten 4 millones, que pasen del segundo al primer semestre. ¿Y se podrá? Buena pregunta. Vamos a ver. Se dice fácil 4 millones de vacunas, pero anda a producirlas. Además, que hemos visto que esto pasa hasta en las mejores familias, digamos, porque en Europa estaban con problemas, acuérdate el lío que había entre la Unión Europea y el Reino Unido, porque Pfizer estaba teniendo problemas para proveerle a la Unión Europea y sí seguía proveyendo al Reino Unido. Estaban teniendo problemas en su planta en Bélgica, eso pasó como a fines de enero. Todo lo que se rieron de Boris Johnson. No, si por eso Boris Johnson dice, ah, por suerte nos salimos. No salimos a tiempo. Porque los países atrasados, los países europeos están muy atrasados comparado con, para qué decir Israel, pero con el Reino Unido, incluso con Chile. Tipo, impresionante. Ya, 7 con 18. Eso con las vacunas y vámonos a otro tema relacionado que es la vuelta a clases. Según el Mineduc. Vamos a hablar con el ministro Raúl Figueroa en el siguiente bloque. Va a estar en un ratito más en el siguiente bloque. Pero según lo que han dicho hasta ahora, el 30% de los colegios ubicados en comunes que cumplen con las condiciones sanitarias, es decir, que no están en cuarentena, retomaron sus actividades presenciales. Entonces, ayer, 2.470 colegios abrieron su puerta. En la región metropolitana fueron 1.016 establecimientos, 45% del total de los recintos educativos que podían abrir. Ya. Pero ayer, como comentabas tú al comienzo, hubo 2 establecimientos en la región metropolitana que debieron activar todo su protocolo y decretar cuarentenas preventivas porque se detectaron casos de COVID, casos positivos. Uno en el Colegio Alto del Maipo, de la Comuna Isla Maipo, que explicó que fue un funcionario que estaba contagiado, así que las clases presenciales se suspendieron hasta el 15 de marzo. Y lo mismo ocurrió en el Instituto Luis Campino. En Luis Campino, en Providencia. En Providencia, claro. Aquí cerquita. Ahora, en el caso de Isla Maipo, el funcionario fue detectado la semana pasada. Sí, yo tampoco no entiendo qué pasó. Claro, cuando habrá alcanzado tal posibilidad de que haya contagiado a otro funcionario. Claro, a lo mejor podría haber pasado eso. Ya, pero mejor se precavieron en estas cosas, sobre todo. Ya que está todo tan sensible, ya, precavieron. Así la opinión pública se queda tranquila de que cuando hay algún tipo de alerta, inmediatamente se toman las medias. Sí, yo entiendo. Tengo un amigo que le pasó eso mismo, que trabaja en un colegio, que estaban listos la semana pasada, que de hecho entraron la semana pasada, como esta jornada de... Entraron los funcionarios, los profesores. No, 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 y algunos alumnos. Esta jornada como de iniciación, digamos. Como, mira, así nos vamos a organizar, así van a estar las salas, en fin. Pero que ya el lunes no pudieron seguir porque ya había algún caso en la comunidad, digamos. Entonces, ¿qué es el protocolo que la mayoría de los colegios tienen? Que cuando se presenta un caso, se retrotrae, digamos. Claro, lo que pasa es que algunos cierran como en burbuja. Los que están actuando como modelo burbuja cierran, por ejemplo, si ocurrió el caso en una determinada clase, si no ha tenido contacto con otras clases, entra en cuarentena esa clase, esa sala. Bueno, pero hay que saber qué va a pasar. Bueno, esto, ayer hubo dos casos, pero va a haber más. Se van a producir contagios y lo que importa es que operen los protocolos de manera eficiente. Ayer venía en el New York Times una simulación, no sé si la viste, súper interesante, de lo importante que era la ventilación. Una cosa que venimos hablando hace rato, pero simulaba lo que ocurría en las salas de clase, si estaban siendo ventiladas o no. Y por qué método estaba siendo ventilada. O sea, si era ventana, si era una ventana, si era más ventana, si era con filtros de aire. O filtros de aire que eran baratos de poner, pero mostraba cómo influye. Normalos los filtros de aire para el invierno. Sí, para no congelarse. Porque ahora, yo creo que, hoy día, por ejemplo, se podría, porque está, nosotros estamos aquí con todo abierto. Está claro, estamos en la puerta abierta. Sí se puede. Pero hubo algunos días de febrero que tuvimos que cerrar la puerta. Claro. A las 7 y 10 tanto de la mañana, son las 7 y 21. Bueno, a ver qué abrigarse. A ver qué abrigarse, ya, pero bueno. Y entonces, ya estábamos hablando entonces de lo que es eso, en dos clases, o sea, en dos colegios en la región metropolitana, se acabaron por un rato, hasta el 15 de marzo al menos, las clases presenciales. Y el presidente del Colegio de Profesores, entonces, Carlos Díaz, dijo en 24 horas que esto es como una crónica de una muerte anunciada. Dicen que ya lo dijeron, que es gravísimo, que se esté llevando a cabo este tratar de volver a las clases de manera presencial, dando una señal de normalidad cuando no es así. Y además, cantarle 13 Radio dijo, además, que un 5% de los alumnos a nivel nacional volvieron a clases presenciales, lo que contrasta con las estimaciones que ha dado el Mineduc. Así que por eso es importante que va a estar el ministro Figueroa en el siguiente bloque. Claro, vamos a ver qué cifras maneja el gobierno realmente y cuáles son sus argumentos, digamos. Claro, y por otra parte, los estudiantes secundarios de la ACE reaparecieron ayer en la Alameda, se estuvieron expresando, porque, protestando por... Se estuvieron expresando. Sí, dicen que porque se está exponiendo a las comunidades educativas al coronavirus, entre otras cosas, porque tienen una agenda más larga. La agenda es larga, sí. Ya. Bueno, pero sabemos que este va a ser un mes movido. Ya. Eso. Sí, entre otras cosas va a ser un mes movido, porque tenemos ya en seis semanas más elecciones, y por eso, interesante lo que pasó en el CERBEL. ¿En el Servicio Electoral? Sí. Se preveía el cambio, le tocaba. Sí. Cambio en la presidencia del Consejo Directivo del Servicio Electoral, ya no es más el presidente Patricio Santamaría. Sí, Patricio Santamaría, que tuvo un protagonismo que yo creo que nunca antes un director del Consejo Consultivo había tenido. ¿El Consejo Directivo del Servicio Electoral? Claro. Sí, probablemente no. No, porque le tocaron situaciones bastante inéditas. Le tocó, por ejemplo, reemplazar al subsecretario del Interior para dar los cómputos. ¿Te acuerdas? Ah, no me acordaba. ¿Te acuerdas que antes era el subsecretario del Interior? Bueno, cuando cambió la legislación. Claro, y la autonomía. Y esto pasó a ser del Servicio Electoral, le tocaba al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral hacer eso. Y eso fue a partir de la presidencia de Patricio Santamaría, digamos. Le tocaron hartos cambios. Por lo pronto una pandemia. Un plebiscito inédito. Claro. Que no estaba programado. Claro, y hacer votaciones en este contexto. Cambiar el plebiscito. A propósito de votaciones, el presidente dijo en ocho en Tele13 que efectivamente van a mandar el proyecto para separar en dos días la elección del 11 de abril. Así es. Ya, pero expliquemos, ¿por qué Patricio Santamaría no va a ser más el presidente del Consejo Directivo? Bueno, porque cumplió ocho años, dos periodos en ese cargo, y no se podía reelegir. Entonces, como la ley no permite otra elección, se determinó que en su lugar va a asumir Andrés Tagle, quien integra el Consejo del CEPEL desde el 2016. Santamaría va a seguir siendo parte del Consejo, y la nominación de Tagle se tomó por mayoría, y bueno, se destacó mucho el trabajo que hizo Santamaría, por todo lo que estábamos hablando. Le tocó varias reformas legales, periodo excepcional. Y Andrés Tagle está ligado a la UBI, es ingeniero comercial de la Universidad Católica, ha sido director de CODELCO, del Apoya Chilena de Beneficiencia, y era asesor de materias electorales de la Secretaría General de la Presidencia. Sí, pues como un experto electoral en la derecha. Sí, también de la UDI, exactamente. Muy respetado. Había gente que estaba quejándose, ¿por qué un experto electoral de un partido político asumía este cargo, además, en un año desafiante para el CEPEL? Bueno, habría que haberlo pensado. Bueno, se discutió, de hecho se le cuestionó en algún momento, cuando fue propuesto el Consejo Directivo, pero la verdad es que hubo harto consenso en que se trataba una figura de enorme respeto, o sea, como que es raro cuestionarlo ahora porque tiene militancia política. O sea, además que fue por mayoría. Todos tienen militancia, el Partido Santa María, el Partido Socialista, o sea, digo. Todos tienen su militancia. Claro. Así que bueno, así está. Andrés Tagle, el nuevo presidente del sur. Y tú estabas hablando del proyecto de voto en dos días, la Andrea Vial nos va a contar más de eso en el respecto. Está bueno eso. Ya. Pero ya parece que va a ser una realidad. Yo creo que va a terminar flotando en el Congreso. Es que con esa cantidad de votos, pero además de la extensión de cada voto. Sí, pues sí con... Bueno, ayer... El de concejales y el de constituyentes, por lo tanto. Ayer le dieron a los candidatos el orden en que van en los votos. ¿Ah, sí? Sí. Ahí pensé que solo les habían dado plata. No, no, no. Es que vi a la Pati Pollitzer tuiteando que ya sabía en qué lugar iba en su voto. Pati Pollitzer que estuvo cumpleaños el domingo. ¿En serio? Déjame... No lo encuentro, a ver. Entonces, bueno, decía... El de la Pati Pollitzer está diciendo que le había tocado abajo. Entonces empezaron... Empezó que querían votar por ella y empezaron mirando... De abajo para arriba. De abajo, claro. Esto en el distrito 10 para la constituyente. Así que bueno. Ah, debe ser el orden en que van en la papeleta las listas. Esa es la papeleta. Las listas. Sí, sí, sí. Sí, porque las listas ya están presentadas en orden. Claro. Al interior de la lista ya está en orden, está claro. Claro, pero les dieron dónde van. ¿Cómo van a ir en el voto las listas? Ya, perfecto. Buen desafío para los diseñadores de los votos. Ya, está buena. No tener pega. 7 con 27, lo más importante con Angélica. Y ayer se inició el año legislativo 2021. Y un tema que inmediatamente empezó a rondar por los pasillos del Congreso. ¿Dónde ya están todos los parlamentarios vacunados? No, que yo sepa no. Porque hay algunos que decidieron esperar. Ya. Bueno, pero donde hay ya algunos parlamentarios vacunados. Bueno, el tema que empezó a recorrer fue el del tercer retiro de los fondos previsionales de la AFP. El tema ya está en la agenda de los candidatos presidenciales. Ya varios han hablado de esto. Por ejemplo, Jimena Rincón, la senadora que cambió de postura. Y ahora declaró que el tercer retiro lo vamos a aprobar. Se sumó a la discusión la candidata socialista, Paula Narváez. Dijo que si el gobierno de Sebastián Piñera no aprovecha los recursos del cobre que tiene disponible para salvar a la familia, no va a quedar otra opción que aprobar el tercer retiro. Y mientras tanto, el candidato PPD, Eraldo Muñoz, tomó distancia y dijo que se discuta un tercer retiro, señal de su fracaso. Uno de cada tres trabajadores ya no tiene plata en su cuenta AFP. Como cinco millones de personas. Yo creo que es un poco menos. Yo creo que son un poco menos de cuatro millones de personas. El presidente habló ayer en la entrevista, habló de cinco millones de personas y dijo que por eso este sería un retiro para los ricos, que beneficiaría a los ricos. No sería la primera vez que el presidente exagere en algo, pero me parece que la cifra es de tres millones y algo. Me parece que haber visto en el verano una cifra, ahora a principios de febrero, por ahí, una cifra de tres millones ocho. No sé si era la asociación de AFP o el Instituto de la Cámara de la Construcción. Sí, rondando los cuatro millones, con saldo cero. De todas maneras, es harta gente la que tiene. Es un montón. Es que, como dicen los españoles, se dice fácil. Es que realmente es una enorme cantidad de gente que se va a quedar sin ninguna pensión, más que la pensión solidaria. Y algunos de ellos, como tienen otros ingresos y otros patrimonios, ni siquiera pueden acceder a la pensión solidaria. Es realmente un problema mayúsculo para el fisco en los próximos dos años. Bueno, esto ya es un problema mayúsculo que viene ahora a esta discusión. El gobierno dice que el proyecto es inconstitucional, que no ayuda a los más vulnerables. Y, a ver, no va a ser puesto en tabla esta semana en la Comisión de Constitución, porque según explicó el diputado Matías Walker, que todavía es presidente de la Comisión de Constitución, que cambian ahora, dijo que se van a privilegiar los proyectos que están con discusión inmediata esta semana. Todo esto ante las quejas de Pamela Giles, que es impulsora del proyecto. Pero hay otro proyecto similar del Frente Regionalista Verde Social, que hoy día se debería ver su admisibilidad en la sala. O sea que ya el tema ya está en el Congreso. Y, por otra parte, la presidenta del Senado no cerró la puerta a tramitar un tercer retiro. Dijo si el retiro del 10% es la única alternativa que le va quedando a muchas familias en Chile. Nosotros no nos podemos negar a tramitar. Eso dijo Adriana Muñoz. Sí, lo dijo acá ayer, pero dijo que faltaba mucho paño y que ella creía que la mesa de la Cámara no le iba a poner en tabla. Que no iba a aceptar la tramitación, más bien. Que eso podía pasar. Es que es difícil hacer pronósticos con el tema del retiro de fondos previsionales, porque ha cambiado tanto esto, tantas veces se han dicho tantas cosas. Es difícil hacer pronósticos. Pero todo esto le pone más presión todavía a la reforma de fondos, la reforma previsional. El gobierno está a puertas de anunciar su nueva propuesta para avanzar en esta reforma que está desde hace un año en el Senado, que no se lograba acuerdo. Y ayer el presidente entonces dijo que hay un aumento del 6% de la cotización en forma gradual, que va a beneficiar a los trabajadores con cargo al empleador, pero también hay un aporte fiscal para mejorar y acelerar el aumento de las pensiones. Se habla de, ponte tú, Exante, habla de que se habla de subir a 8 puntos. Lo contó Cristian Bofill ayer en Página 13. La idea es que están estos 6 puntos, 3 con cargo al empleador, 3 con... 3 empleador, 3 empleado. 3 empleado, claro, 3 con cargo al empleador. Y 2... Y otros 2 puntos que pondría el Estado con cargo a impuestos generales. Claro, la eliminación de las exenciones tributarias. Un monto equivalente a 2 puntos de cotización. Claro. Ya, y entonces lo que dijo es que si con esas modificaciones no se logra llegar a un acuerdo con la oposición, pondrán discusión inmediata para de todas maneras votar el proyecto. Que es el proyecto que salió de la Cámara de Diputados con acuerdo con la oposición y que se trabó porque las cosas cambiaron y está en la Comisión de Trabajo del Senado. Eso, 7 con 32. Eso. Lo más importante de la última jornada junto con Angélica Bulnes. Ay, que me quedan tantos temas. ¿Y vuelves al rato? Sí, pero bueno. Pero es que no te voy a poder hablar de los temas que me quedan pendientes en el rato. Ya, bueno, pero en algún momento lo hacemos. Ya, bueno, ya. Hasta más rato con el fin. Buenos días. Por quinto día consecutivo. El Ministerio de Salud informó más de 4.000 casos diarios. En las últimas 24 horas hubo 4.082 nuevos contagiados y 88 fallecidos por COVID-19. Actualmente hay 24.466 casos activos a lo largo del país.